Aquí presentamos los 5 mejores prismáticos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Nikon Akulona 211. El gran diámetro de la lente proporciona un campo de visión más brillante y más amplio. Imágenes claras y nítidas gracias a sus lentes con recubrimiento multicapa. Los propósitos asféricos del ocular crean imágenes sin distorsiones en toda la superficie de la portería. Los oculares de goma flexibles facilitan la colocación de los ojos. El acabado de goma le confiere una resistencia fenomenal a las influencias y también un agarre cómodo y sólido. Adaptable a trípode. Número 4. Celestron Esquimaster Giant 15X70 Primer. Binoculares de gran apertura Celestron Esquimaster apropiados para una eficiencia de observación cara o terrestre, específicamente en lugares lejanos. Cada modelo cuenta con prismas VAC 4 de alta calidad y ópticas multitratadas para comparar. Celestron ha creado y también producido estas grandes versiones de Esquimaster para satisfacer las necesidades de largas sesiones de observación tanto en tierra como en gran escala. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Olympus 10X50 de PSI, Prismáticos. Olympus es una de las marcas más reconocidas en todo lo que concierne a los dispositivos ópticos. En este momento te trae gafas de campo con aumento de 10X con máxima intensidad y también un ángulo de visión un 30% más amplio. Tiene un sistema de énfasis privado rápido y preciso. Sus lentes tienen una defensa especial para proteger sus ojos de los impactos dañinos de los rayos UV. Número 2. Ayuto y Prismáticos Profesionales, 12X42H de Prismáticos Visión Nocturna. Para empezar, tienen un zoom de 12X y también un campo de visión de unos 300 metros 5,4. Incorpora un Prisma VAC 4 y lentes de 42 milímetros con película ecológica multicapa para proporcionarle fotografías brillantes y claras, también en entornos con poca luz. Además de eso, se puede plegar para adaptarse completamente a la distancia entre los ojos. Su estructura está desarrollada para resistir la humedad y también garantizar una larga vida útil. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Prismáticos 10X50 Slocke y Binoculares Larga Vista Profesionales. Estas gafas de campo pueden amplificar hasta 10 veces el tamaño de las cosas que ve con lentes frontales de 50 milímetro 10-50 para brindarle un amplio ángulo de visión de 5.8. Cuenta con lentes FMC y Prismas BK7 para ofrecerte fotos sin distorsión, sombras más extremas así como con mejor comparación. Son apropiados para actividades deportivas, ornitología, caza, observaciones costosas, seguridad, entre otras características. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.